¡Ven a dar la demanda para un compite! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gan el compite! ¡Gana, Pío Maestro! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Voy, todos salen, rápido! ¡Ojo con ese final! ¡Ese final impresionante! ¡Es con tirar mis y todos! ¡Ojo! ¡Todo se han de casarlo! ¡Tenemos que volver a hacerlo! ¡Ojo, miren! Venga, vamos al ver